¡Hola chicos y chicas! Les saluda Sónica Patti Wong y quiero presentarles a las fajas postparto y cesárea de ella porque he tenido una experiencia muy buena con esta faja. Yo acabo de ser mamá hace 5 meses, tengo mi pequeñita y estoy muy feliz. Las mujeres que me están viendo saben que es una etapa maravillosa. Gracias a esta faja maravillosa no he tenido que someterme a dietas extremas que no podemos como mamás porque damos de lactar y he recuperado mi figura. Podría decir que hasta he quedado con unos centímetros menos, así que les recomiendo, compren ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!